Los bomberos siguen buscando víctimas en el edificio residencial de la ciudad española de Valencia que ardió como un fósforo el jueves. Un nuevo balance de las autoridades estimó que al menos 10 personas murieron, pero reinaba confusión sobre la cantidad de personas que podían seguir desaparecidas. Las temperaturas extremas que alcanzó la construcción impidieron a los servicios de emergencia entrar al edificio hasta el viernes. El incendio se declaró el jueves en la tarde en la cuarta planta y se propagó con gran rapidez. El edificio de dos bloques pegados y 138 apartamentos en 14 plantas quedó completamente calcinado. De estar en la cima ahora estoy en una cueva, me he quedado sin nada y ahora tengo que volver a empezar. Yo pensaba que ya había sembrado y estaba recogiendo. Bueno, pues ahora tengo que volver a empezar a sembrar. Empezamos a sospechar que era nuestro edificio y empezamos a correr porque teníamos un perro en el apartamento. Empezamos a llamar al conserje. Para cuando llegamos, el edificio y los pisos superiores ya estaban en llamas. Mi marido trató y otro hombre trató de subir para sacar a los perros. Lo lograron, pero no llegaron más allá de la sexta planta porque todo lo demás ya se estaba quemando. Se propagó enseguida. Se ve que es por el material en que está hecho el edificio. Enseguida se propagó. En cuestión de tres, cuatro horas estaba ya todo. En declaraciones a la televisión regional Apunt, la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia atribuyó la voracidad del incendio a un revestimiento de poliuretano en la fachada, un material muy inflamable. Otros se refirieron, por su parte, a la presencia de polietileno, el mismo que había en la Torre Grenfell de Londres que se quemó en junio de 2017, provocando la muerte de 72 personas. Según el delegado de bomberos del Ayuntamiento de Valencia, el posible material, junto al fuerte viento que azotó a la ciudad el jueves por la tarde, fueron factores clave en la rápida expansión del fuego. El edificio había sido construido hace poco más de una década. Se trata de uno de los incendios más graves de los últimos años en España.